Contundente, Luis Mateucci y Daniela Aránguiz terminaron Luis Mateucci habría dado por terminada la relación con Daniela vía telefónica y es que ha sido tan fuerte este tema que la misma Daniela Aránguiz habría culpado a Canal 13 por este nuevo quiebre amoroso Daniela Aránguiz se vio afectada y es que en redes sociales aseguraron que Luis estaría con alguien del encierro y todo se trataría de Daniela Colette quien sería la protagonista de este triángulo amoroso en este nuevo reality Luis Mateucci habría llamado telefónicamente desde Perú a Daniela Aránguiz para decirle que la relación no continúa y le recomendaba que por favor no viajara a Perú Daniela reveló en redes sociales lo siguiente Hay gente triste hoy día y este estropajo de personas Amigo estoy devastada, estoy tan devastada que me tuve que poner un pantalón dorado Tan devastada que estás más mina que nunca La ya que me está armando, la ya que me está armando el caracho Llora, miren como cae la lágrima No me sale, no dejo la ya que se me voy Pobre Dani Pues a este tipo de historias de realities pocos aseguran que sea real Pues estos viven de realities en realities y por ende no se descarta que sea un tema para generar rating en el programa show Daniela pronunció en redes sociales igualmente lo siguiente Luis no me ha hecho nada, nada, al revés Le están lavando la cabeza y tiene que ver con la gente de Canal 13 Pues la misma Daniela ha revelado fuertes secretos del reality Tierra Brava Y en donde catalogó todo como un show planeado, relaciones actuadas Y que el maquiavélico de estas historias es Ignacio Corbalán Quien amenaza en muchas ocasiones a los participantes tal como lo dio a conocer así Luis Matiucci habría llamado telefónicamente desde el Perú a Daniela Aránguiz para decirle que la relación no continúa Luis Matiucci estaría flirteando ¿Qué? Flirteando Suerte Con Daniela Colet Le dije Luis, que pena que tú te prestes para el circo que nos hacen hacer a todos Porque yo también pertenecía a ese circo Y los reality, quiero ser súper sincera Son todos bauteados O sea, uno, no elige a la gente que vota en el cara a cara, te dicen a quién elegir Te dicen con quién estar A mí en muchas oportunidades me sacaron del reality Y te llevan como para una piecita al lado Y me decían que yo tenía que tener un romance con Fabio Cosas que no hice Y a Luis hace mucho tiempo Y ahí sale la Dani Porque a Luis, antes de entrar al reality A este nuevo A Luis se acerca Ignacio Corbolán Y el mismo Luis me cuenta Que Ignacio le dice Luis, va a entrar esta niña Que es la ex de Lebu Vargas Y tú tienes que tener un romance con ella El reality es una obra de teatro Tú mismo lo dijiste Son todos los actores Hay gente que no sabe que está involucrada Como que todo lo que nosotros vivimos con Luis en el primer reality Estaba súper mega planeado Y la única que no sabía de esta situación era la chama Y encuentro súper sucio el juego De Ignacio Corbolán De querer lavarle la cabeza Diciéndole que yo estoy teniendo una relación afuera Quiero dejar clarísimo que yo no conocía a nadie Y no estoy conociendo a nadie Y no tengo ni una relación afuera Aparte de la relación que tenía con Luis Con privilegios como lo dije el primer día que entra al programa Yo pienso que Luis sirve mucho para los reality Y Luis, por lo que me dicen mis informantes de adentro Luis se está deportando muy bien Y eso, para la persona del contenido es muy fome Porque quieren a Luis que tenga una onda con la gala Con la oriana, con X, con X Entonces no estaba dando contenido Estaba muy enfocado en entrenar Muy enfocado en la competencia En la final de Tierra Brava En la final de Tierra Brava Entonces yo creo que Luis no estaba dando el contenido Entonces una vez Ignacio Ya, yo estaba incluso Esa vez en el reality Va y se acerca a Luis y le dice Yapo Has contenido Nosotros estamos pagando por eso Como vale tu sueldo No más, justifica Justifica tu sueldo Esa fue la palabra textual Justifica tu sueldo Son dos contenidos Porque los realities son contenidos Muchas peleas son armadas A mí me dijeron muchas veces Que la pelea con la Aña Castro A mí me la dijeron Me dijeron Busca algo para que tengas un contenido De una discusión A mí me dijeron desde que entré Pelea con Pamela Díaz Cosa que yo no hice Hay cosas que hice caso Hay cosas que no Hay un cara Que yo voto a Jonathan Y yo no quería votarlo Porque era mi amigo Entonces hay cosas que te hacen hacer Para tener contenido A mí el Luis No me da contenido Lo saco Hago una prueba Para sacarlo Cuando yo le dije Cuando me dijeron Vota por la chama en el cara a cara Porque la chama se va Yo dije Yo no voy a votar por la chama Porque encuentro injusto Que una mujer Que haya estado al principio Ustedes la quieran Echar Compitiendo con una gaya Que viene recién llegando al reality Que era La brasilera Cuando Luis estaba en otro reality Y estaba con Oriana Sí Estaba con Oriana Él sale con gala A un jacuzzi Y le dicen Tú Hoy día ves allá la gala O te vas mañana Pero eso es como amenazar Si no es parte de Yo no sé si es una amenaza O es una advertencia No sé si no es parte de la gala No sé si no es parte de la gala